A ver, So, buena idea tomarte una cerveza al aire libre. ¡Siempre! Se antoja, ¿no? Vaya la cabeza. Vamos a tomarnos una cerveza, pobre. ¡Pobre! ¡Conmigo! ¡Gracias! ¡Adiós, señores! ¿Qué está? Llegó el momento de seguir homosexual. Ya me dio, ya me dio. Esa que cuando te entra te la tienes que comer. Me encantó la frase, oigan, en cambio a otros le sobra. ¡Saludos, Sergio Mayer! Y Latin Lover, oye, pues, a ver como sea. Lo que pasa es que en Vallarta dicen que hay más miembro viril que Conchitas en el mar. ¿Quién dice eso? Iniesta. Yo le conté el otro día. Sí, yo que se lo conté. Esto fue... Ay, amiga, te tengo que enseñar. Este platillo ya lo venden en la Facultad Nacional de Periodismo de Espectáculos. Todos lo quieren en su colación, no saben. Sin duda, el pito es... Mira, más ese postre, de verdad, ¿no? ¿Cuál postre? Sí, eso funciona como entrada y hasta como plato fuerte. Ay, Gaby, te tenemos que enseñar, de veras. Oigan, algunos toman el pito con agua, aunque algunos otros lo prefieren con leche. Bueno, solo sin el sorprende. Ay, sí, ¿verdad? Confechaba que tú eras de esas, mija. Así que te digan, ¡chispa!